¿Cómo andan, guacho? ¿Cómo va eso? ¿Todo pielita? La verdad que sí, se hizo esperar un poco Obviamente, acá yo ya tengo preparado esto Que espero que se esté viendo bien esto Si creo que se está viendo todo full picado ¿Te está enfocando el teclado igual ahí o no? No, porque no tengo la carta, cuando tenga la carta acá Me va a enfocar las manos Y por ahora no, decía Y por ahora no Ahí, ahora sí, ahora sí, ¿ves? Ahora se ve peorita Vamos a arrancar entonces, vamos a arrancar con esta De Naruto Shippuden Que como digo es la segunda más cara Y está peorita, no sé qué cartas van a tocar acá Seguramente van a estar las 4 gold aseguradas O las 4 cartas especiales Estuvimos viendo algo y yo creo que hay 4 gold aseguradas No, no estuvimos viendo nada No vi nada, yo no me spoileé nada No, pero digo que Del formato de cómo tocan las cartas Poco común, raras Eso No, pero por experiencia Porque todas las cartas que abrimos Todas las cajas que abrimos tienen 4 gold siempre, ¿viste? ¿Viste lo que dijiste? Por eso Dígiste No, no investigamos nada Dígiste No, no investigamos nada Sí, porque no investigamos nada Literalmente Si no la gente se va a pensar que vimos esta caja en YouTube Y nos spoileamos de las cartas que te tocan Y no, yo no vi absolutamente nada Vamos a arrancar con esta Primero les voy a mostrar absolutamente todas las gold que ya tenemos hasta ahora Y todas las cartas estas Upa Que miren Son muchas, eh Literalmente son muchas Nos tocó esta, obviamente Por acá Del Chidori Esta de Moonlight Rasengan De Naruto Pero es que esta es la que menos Nos gusta Las que menos nos gusta de todas Literalmente Esta es otra de mis favoritas Por cómo es la carta en general Para, ¿me pareció a mí o brillaba raro cuando vino de acá? Tiene un arcoiris Como que pasa Ahí, ¿ve? Sí, tiene como un arcoiris o algo así Como una carta holográfica Estoy rompiendo la cara A ver, para Voy a mostrar las que yo compré aparte Porque hay algunas que yo las compré aparte Y todo eso Y estas son de que yo compré A otros compradores en general De Naruto y Shiraiya La de Gara esta del desierto Y la de Naruto con la pelea del examen este Y estas son como No nos tocaron a nosotros Las compré yo aparte Pero bueno Están ahí O sea, suman Todas son gold Sí, todas suman la colección Todo suma, todo suma Y ahora Llegó la hora De abrir Peló el carambi Y ahora No, no Yo no voy a abrir con esto Voy a abrir así, mirá Dios Así que No, amigo Ahora esto me lo meto Por atrás Y ahí se ve más clean, boludo Cuando le sacás el Bueno, vale, vale Amigo, en serio Eso me quedó así Ahora se ve mucho más clean La cajita, boludo Mirá ¿Verdad ese si no? Cortar los abuelos Y el otro lado Y el otro lado Y el Naruto este El coso El Naruto modo sabio No, el Naruto modo sabio No está acá, bro A ver, puede ser Porque es de Shippuden La caja Entonces puede ser Si toca ese Naruto Estaría piola A ver, puede ser que toque este Porque está como en la caja Obviamente Y puede ser que toque el Naruto también Pero Pero bueno Vamos a ver qué onda Opa Opa, opa No, amigo Esto tiene pinta de ser muy piola Puede incluso ser más peor Las cartas que las que vimos hasta ahora De las gold No lo sé, amigo Me espero algo muy épico Lo bueno es que O sea, ahora seguramente toque Sai Y eso Pero sin el Chibi Que antes tenía la cabeza Claro Eran chiquititos Con la cabeza grande Ahora no es Chibi Ahora no es Chibi Ahora no es Chibi Ey, miren lo que son los sobres, boludo De Yamato De Sai, Sakura Y Sasuke Literalmente Cuando tienes esa Esa misión de ir a la A bueno No quiero foilear tampoco Pero ya lo saben Básicamente Emerging Allianz Que es la caja Básicamente Voy a sacar todo Y lo voy a combinar Porque siempre pasa Que le tocan todas a mi hermano Y a mí no me toca A partir de ahora Hacemos eso Tipo Mezclamos los sobres 12 para cada uno Esperen Porque la última vez Que hiciste eso Te tocó una sola Y después le tocaron todos a él Y bueno, boludo Pero qué sé yo Tengo una mala suerte Asoma así Mirá, asoma así Vos agarrás la mitad de este Y la mitad de este Pero no las mezclás ¿Entendés? Agarrás la mitad de este Y la mitad de este Tipo te lo manoteás Y lo otro me lo dejaba a mí Entonces te toca agarrar 6 de acá De abajo, abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Los elegía Me gustan bastante Los sobres de esta caja Y yo de nuevo Los voy a abrir Porque no quiero Y Tiago no abre sobres Para si se lo preguntan Tiago no le gusta Claro, no digan Ay, ¿por qué Tiago No abre sobres? Sí, porque literalmente Él no quiere No es que somos unos forros Y no le dejamos abrir Ningún sobre Tigo, él no quiere Por su propia cuenta Ok Bueno Momento de la carta Uy, bajar a la organización Nice Me la juego que este aparece Me la juego que este aparece Y tiene que aparecer Tiene que aparecer Porque en la caja Es cuando tiene que controlarlo Por las 4 colas de Naruto Por eso Y está Y es especial Él porque puede controlarlo Me encanta porque siempre Estornuda como cute Literalmente estornuda Uy ¿Saben lo que es Onichan? Chat ¿Saben lo que es Onichan? Porque este lo dijo Un par de veces Y por ahí nadie sabe Lo que es Onichan Onichan significa como Hermano mayor Hermano mayor Por eso sabes que Por eso sabes que Cuando se acercaba Y Tachi le decía No me había acordado De explicar Es que tiene Un punto Dos puntos O tres puntos Está la de un punto La de dos puntos No, pero eso Nosotros estábamos buscando Las super raras Doradas De tres puntos A veces tocan de tres puntos Pero que no son gol También Puede pasar Pero que son cartas Super raras también Que son apagadas Decís vos Que son apagadas ¿O qué? ¿Cómo que son apagadas? Claro Vos decís que son apagadas Cuando decís que no son gol De tres puntos No gol Y que no son gol Digamos No son doradas Son así Comune Pero son tres Tres puntos Es decir que es súper especial Pero no es dorada Digamos Gol Nunca la vi vos El arte ninja de Sai Perfecto No, esto no Pero te lo pusieron acá Literalmente No, no, no No aparece No quiero spoilear No quiero spoilear Que se spoileó algo ¿Ves? Esta tampoco Pero van a aparecer también de Naruto Porque es Naruto Al fin y al cabo Pero a lo mejor las especiales Las polen en Shippuden ¿O no? Más las especiales Más las gold Están más orientadas a Shippuden Eso seguro ¿Ok? Cuando Gai lo frena Este para acá ¡La primera! ¡La primera! ¡Oh, mirá Hashirama, amigo! El primer, el primer, el primer sobre Hashirama, amigo Qué lindo Voy a poner Literalmente al primer Hokage Adelante de la figura De Hashirama Que tengo ahí atrás Justamente ahí Que se ve Literalmente No, qué piola, amigo El primer Hokage Ese ya se va para el lado de la figura Hashirama, sí Está re piolita Re picado Después lo pongo Porque quiero después mostrar las cartas Que nos tocaron en este opening Entonces lo quiero guardar acá Pero después sí que lo voy a poner, boludo No Re picado Manito El primer sobre Ey, eso de elegir random Me está piola, eh Sí ¿Me puede salir más? Uy, te saqué las cartas que estaban ahí Bueno, esta no creo que toquen nada ya No, no Pero no las toqué Pero pará A ver Bueno, ahí lo tenemos En el plastiquito Full picada El primer Hokage Hashirama Senju Nice Está muy linda esta carta, eh También Lo ponemos por acá Increíble Ah, no Pará Lo tengo que poner acá Que se vea, que se vea, que se vea Que se vea las que ya tocaron Pa Que se vea las que ya tocaron Ah, después nos tocó acá Sai Después de la carta que acabamos de abrir Es súper especial de la gol Dugi Dugi Eh, Ino Ino no había tocado nunca o ya tocó alguna vez Sí, Ino creo que Creo que tocó una sola vez Porque él dijo Ahí paja, joda Ahí paja, joda Literalmente de Ino ¡Epa! 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 Hermosa Full art encima Amigo, es muy linda Esto se considera full art, ¿no? Cuando pasa por arriba de los bordes de la carta, ¿no? Eso se considera full art Es como la del Kyuubi Es como la del Kyuubi que nos tocó Pero no tiene reverse ni nada Es full art Para mí esa está buena Pero no es para poner algún plástico Porque no tiene reverse Pero cuidado, amigo Porque las de Naruto Son muy exclusivas Y a lo mejor en un futuro se evalúan bastante caras Que son de Naruto Literalmente Pero es rara, amigo Qué linda que es, boludo Me re sirve Y en el primer sobre, amigo Una rara de Naruto Y el primer Hokai Gold No tiene sentido Qué peorla que se empezó, amigo Me gusta un montón esta caja Vamos por buen camino ¡Opa! 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 Empezamos con esta Tenemos un punto Esta por acá ¡Uy! La pelea de Kimimaro Y contra el borracho Que no voy a decir Contra borracho Contra borracho ¡Te gusta! Yo la había visto, boludo Yo la había visto El chat es lo mejor también, boludo Pero hice así sin querer ¡Mira lo que hiciste, amigo! ¿Te diste cuenta? No, estaba hermoso también ¿Te diste cuenta? Es como la de Anko Yo dije que iba a haber una de Orochimaru A ver si la encuentro para ti Al principio yo dije Que como era la pelea Del cuatro colas con Orochimaru Eso Por ahí había una de Orochimaru dorada Amigo Dos sobres Dos gol Acá está la de Anko ¡No! ¡Qué lindo! ¿Ves? Es muy parecida a A maestro Aprendiz Literalmente, ¿eh? Pero literalmente La carta es como que Es el mismo flow El mismo estilo Solamente que está bueno No es gol, obviamente Pero es bastante especial Como la que Como la que mostramos Del Killer Bee Básicamente Me parece que tu carta Dorada está donde cayó Y me parece que sí Me parece que sí Le va a pasar lo mismo Que me pasó a mí Que yo la voy a abrir Y no me tocó ninguna ¡Orochimaru gol! Amigo! ¡Oh, Ricky, Ricky! Por suerte no hay ninguna repetida Darro, boludo Era joder, era joder No, no, pero Por ahora, por ahora Pero puede tocar repetida En el mismo pack Bueno, mi parte seguramente Pase rápido Tipo Ah, bueno Ah, bueno Sí, sí Seguimos En el tercer sobre Que voy a agarrar ahora Sale otra gol Regalo 100 subs Y se viene El sobre Que si me toca otra gol de acá Literal regalo 100 subs Porque sería Sería demasiado épico, amigo Literalmente sería Demasiado épico Arrancamos con Lady Tsunade Uy, Orochimaru nuevamente Les gusta mucho Orochimaru Soy bien en esta caja, eh Sí Por lo visto Le gusta mucho La figura del álbum De lo de Sai Perfecto Yamato Esto era re meme, amigo Cuando se llamaba Yamato se ponía así Para decirle algo a Naruto Era re meme, boludo Me encantaba esa parte Opa, opa, opa El de las cadenas Cuando agarran a Kakashi Si no me equivoco Sí, pero eso también es del Naruto Sí, sí, sí Tuki de Chouji Ey, no estamos teniendo ninguna Si hay otra gol de amigo Linda esta de Kimimaru Aunque no es común Esta tocó una muy parecida En la otra caja En las otras cajas Y de Chouji Suele tocarse ahí así Y nos tocó River Tocó una igual a esa Pero comiendo papas Tuki Tuki de Kimimaru Pensé que era gol ¡Qué hermosas las cartas de este sobre! Son muy lindas, eh Full art Y al mismo tiempo Tiene una apariencia Diferente Es que literal Es que es esto, boludo Sí Tocó la carta del sobre Es como especial, ¿no? Porque tiene como los bordes violetas Sí, es como especial Tiene como los bordes violetas Literalmente es rara De Sakura y Sai Y es rara No tiene sentido Qué linda que es, boludo Para ser rara Por eso pensé que era otra golda, amigo Es hermosa esta carta, boludo Arrancamos bien, eh Se cagaron las 100 subs Pero arrancamos bastante Bastante potente Chiquito ¡Opa! Qué lindo momento este, amigo Yo lloré en este momento Yo lloré en este momento Tugitugui con un punto Otra vez El querido Yamato ¡Opa! Chakra comprimido Y la nueva squad Oh, y este momento De la nueva squad Un poquito ahí Es polémico Pero estuvo pilita, eh Yo me adapté A cuando estaban ahí El nuevo equipo 7 Tugitugui Mirá, se dieron cuenta Bueno, si se habrán dado cuenta En anteriores videos y eso Las de Itachi Y las de Sasuke Tienen como una letra de sangre Casi siempre Y casi siempre suelen tener Así como una letra de sangre Con fuego, sí Es verdad Un pequeño detalle Pero que es verdad Sí, sí, sí Literalmente ¡Opa! Por acá De cómo No me sale el nombre El nombre, el nombre, el nombre La foto otra vez Del álbum este de Sai El momento de todos ahí Full reunidos Yamato también Con el clon de madera Yamato otra vez Le encantan Yamato Con el coso cuando te pone Cuando te pone el modo serio así Uy, lloró Y me gusta Me gusta Lloro Lloro Choushi Qué feo que te pase eso Hizo Qué feo que te pase eso ¿Qué pasó? Choushi ¿Qué pasó? Y no había más, boludo Literalmente Y se hizo así para ver otra carta Y no había nada ¿Carta gold invisible puede ser? Me gusta Me quedan Cuatro sobres Y a lo mejor en estos cuatro sobres Tenemos otra gold Vamos a ver Voy a seguir abriendo Esta vez no voy a seleccionar Si es de Yamato y Naruto O de Sai y ¡Oh! ¡Otra de Sori! ¡Nay! Le gusta mucho Está muy clave ¡Papá! ¡Ay, Kimimaro! ¡Mirá, mirá, mirá! Ya había tocado otra de Kimimaro Pero adulto Acá está Mirá, clave Esta había tocado uno de los openings anteriores Y ahora tocó como niño Pero con el mismo arte de fondo ¿Viste? ¡Claro! Me gusta mucho, me gusta mucho Amo, me encanta Kimimaro Me gusta mucho como La facha que tiene Lo de los huesos No sé, me gusta un montón Y Mikoshi Como última carta de este sobre Me quedan tres sobrecitos ¡Apa! ¿Ves que son especiales? Es lo que digo Son distintas Cuando te tocan vos decís ¿Pero qué pasa, amigo? No entiendo nada Es el set Es el set ¿Qué está pasando acá? Pero está bueno tener, digamos Varias de ese estilo Tipo Para la colección Claro, boludo Me sirve una locura Que es con el borde violeta Y creo de fular Me re sirve, me re sirve Tuki-tuki Sí, sí Uy Uy, no Uy, no Momento sad ¡Epa! ¡Epa! Esta está linda, amigo Es rara Es rara Es rara Es rara Relleno, dice Y perfecto Esta como una rara Y bueno, es la última O sea, iba a ser Iba a sacar y iba a sacar otra Pero no Literalmente que no Últimos dos sobres ¿Tendremos otro gold de acá? ¿O las otras gold van a estar con Rush? Está en el de... Yo creo que... Ojalá que me quede algo Sí, que te queden dos Dos y dos Que me queden dos Dos y dos Aunque yo en una abrí una sola gold Y vos tres o cuatro especiales Sí, sí, sí Abrí todo yo Pero re picado No, mirá ese Diferente La información de las cartas de los ninjas Mucho trazo tiene esa carta Mucho trazo Sí, me gusta Pero es rara, ¿eh? Es rara, es rara Me gusta bastante De Kabuto Cañón de Chakra Nuevamente este momento Full sad Hyper sad No Y no, nuevamente Y... Creo que es la última Ah, se quedó así Y... Una manija tu mía Y la invisible Era la última, boludo Era la última La puta madre Opa Shake hands Nice ¿Tú qué? Esta de... Muy linda esa Esta es bastante linda Podría haber sido como más brillante Como rara, ¿no? Como rara Y si hubiera estado como rara Hubiera estado también Con el violeta Con el violeta en el borde Hablando de... Hablando de que podría haber sido una rara Hablando del chico Hablando del chico Y reverse Reverse Esta sí reverse Porque lo de acá está común Y esto brilla Y como que está distinto De Sai Una rara de Sai Me sirve, ¿eh? Sinceramente me sirve No, 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 no subas Atrás hay una gol No, otro de Sai A mí me va a hacer todo el sobre de Sai No entiendo Ese sobre fue dedicado a Sai Le robaba el protagonista ¿Una gol de Sai, puede ser? ¿Eh? ¿Una gol de Sai ahora? Y no, encima tocó la... Bueno, no vamos a polear Pero encima Se relaciona con Sai también Esta de Kimaro Y... Opa Otra vez la de Sasori Como una rara Y no tengo más sobres Así que el resto Es para Matías Es para... Es para mí Y bueno Esta de momento Fueron las dos gold Que me tocaron a mí Ahora va a abrir Y los últimos 12 sobres de la caja Pero bastante clave Me encanta Son muy bonitas estas cartas Quedó algo para mí Me... Literal Bueno, te toca usar la tijera Me parece Me toca usar la tijera Bueno, poco a poco Se va curando el... El... El hematoma Iba a decir La quemada La quemada La quemadura Listo Todos los sobres abiertos Podés empezar Pá Dejá las cartas Y empezá Dale Pá Que quiero ver Cuáles son las otras dos gold A ver Dale Para que no los puedo sacar Le estoy contando Cuesta o no cuesta Esta ya había tocado Sí Sí, esa de Kisame ya había tocado Kisame El ebrio Ve lo que te digo El ebrio Borracho con el vertuín Son como con un punto Pero son lindas, boludo Me gusta un montón Bien Otra vez esta Otra vez de Yamato Mirando raro Esta ya la teníamos Esta ya la tenemos Y... Púmbale Esta ya la tenemos Opa Esa se había tocado también ¿Queda otra? No A veces también cambia El color de las letras Ya estuvimos viendo Por ejemplo si... Sí, cambia el color del título Por ahí empieza Eso ya creo que lo dijimos En vez de empezar con verde Empieza con amarillo Y termina con verde O cosas así Igual esta empieza... ¿Ves? Pero es un poco más fuerte El verde de la derecha Que el verde de la izquierda ¿Ven? Claro y acá también Pero... O sea cambia Es muy poquito pero cambia De paso la puse juntas Por ahí se puede evaluar más Mmm Oh Sakura chupando un... Chupando un... Chupando un... Chupando una uva Pero una uva Esta de ahí Es para esta otra vez Opa Esa ya había tocado Pero nuevamente, boludo Y me gusta bastante esa Esa no había tocado Es puente Esta... No sé No, esa no había tocado El pie del bosque Para que tenga vuelta Ya tocó Uy, igual le invocaste una rara De Dara, boludo Bueno, ya sabemos que Matías tiene ahí Aseguradas en los 12 sobres Debería, eh Debería Si no me están cagando O algo, no sé Pero deberían estar aseguradas 4 gold 4 cartas de oro Así que Debería tener en esos 12 sobres 2 gold No sé cuáles van a ser O qué personaje Un poco común de nuevo El chico Que come las papas Las papas fritas ¿Qué? Vi algo, vi algo, vi algo ¿Qué? Para, 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 para Para acá, atrás de eso Hay un onichan Para, para, para Para, para, para Vi algo, vi algo Encima es hermosa esa carta Por favor Es hermosa Tiene muchos colores Es muy linda Me encanta cuando tiene así colores Si sería... Tiene un poco de... No, no tiene holográfica Pero si sería... Me encanta mucho Esa carta puede ser... Mirá, en este violeta... Esa carta se puede evaluar cara, eh En ese violeta de ahí Me parece que... No, no hay nada Mati, habrá de flasher Ay, no puedo, Kai-sensei Bueno, bueno La paso rápido ¡Epa! ¡Oh! ¡Chikamaru! ¡Chikamaru nada! ¡Entra y se mete la poro! No, para Para, antes de abrir Vamos a poner las cartas Dale, dale Seguí Se había tocado Razor Eh, para ver una bola acá La primera Eh, pensé que tenía como un brillo ¿Y si sube la última? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh No, que no Queda una más Que una más ¡Epa! Queda otra más ¡Ea! ¡Otra vez esa! ¡Ea! Me gusta un montón Me gusta un montón esta, boludo Es que estás muy hermosa, amigo No tiene sentido ¿Esto era Jikamaru? ¿Clave? ¿Cómo? No No, nada que ver, ¿no? No, no Es Ambu Esa era Kakashi No, pero... No, por el pelo Pero no Creo que era el papá de Jikamaru No sé bien ¿Cómo? Nunca estuve en Ambu ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Q? ¿Cómo? ¿Acaso me es Jinbu? Bueno, es el último paquete, amigos Tiene que haber Tiene que haber ¿Cómo que el último paquete? Ah, no, vos tenés ahí una banda Yo tengo alguna banda Vos le meto lo que tengo de Yamato Yo sigo ¡Un minato! Oh, qué lindo recuerdo ¿Por qué está brillando? La foto La foto de la foto Clave Esa es clave Con el papá, mirá El papá de Jikamaru Con el minato Con Majin Buu Esta ya había tocado Yoroi Isame Temari Temari de vuelta Temari rara Temari rara Temori rock Vamos, que no están tocando repetida Opa Esta no había tocado, ¿eh? Esta no había tocado No, esa no había tocado La persona había tocado Poco común Poco común Otra vez ¿Vieo ya tocó? ¡Ey! ¡Epa! ¿Qué? A ver, a ver Sense of Fear Ay, está re apagada Podría haber sido más bonita, boludo Esas son las típicas esas Que se apagan un montón Y que el arte es malarro Es como el Arsengan A ver ¿Qué parte era, amigo? Pará, déjame verla, pues No la veo desde ahí No, amigo Parecía más una poco común Lo único que llego a ver, literalmente Es que ahí Es ahí O sea, es lo único que llego a ver Por la vestimenta te das cuenta Sí, es ahí Tiene como el que la cosa está acá Se le ve como la ve el ombligo Sí, sí, sí Literalmente ¡No! ¡Era la última! Claro, era la última, boludo O sea, no puede haber más Creo Creo que no hay más boludo Pero puede haber una linda En medio especial Claro, que toque una linda Por lo menos rara O algo de eso Ok Opa Otra vez esta Pero creo que tocó con otra letra ¡Uuuh! ¡Opa! Poco común ¡Ey! Esa está linda Esa está linda No, es como de todo Todo a la carta brilla Esta me la imagino como acá ¿Viste? Esa también Esa también Esa también Esa también Y esa no Esta sí o no Pensé que era rara, boludo Pero no Está bastante ¡Uy! Las últimas fueron raras ¡Ea! El momento icónico Cuando se corta el fe ¿Qué pasa cuando abrimos los sobres? Nos estamos encontrando todas raras Ni bien abrimos los sobres ¿Por qué a todos los están agarrando de la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Riverce! Otra vez el trío sonico ¡Riverce! Y tiene sentido con la que viene, ¿ves? Pero reverse Esta sí Esa es reverse La linda pero reverse Está así Oh, está hermosa Entonces esa es mejor que la que ya había tocado ¿Cuántas las tenemos a esta ya? ¿Cuatro? Tenemos un par Pero esa es la primera Esta es la mejor Porque es la primera Es reverse Esa sí, ¿ves? Está muy linda esa, boludo ¡Opa! Esa no había tocado ¡Qué linda que es, amigo! ¡Qué bonita que es! ¡Opa! Esta no había tocado Otra vez Y a nuevamente Y si voy rápido porque ya sabemos más o menos Sí, más o menos ya sabemos que no va a haber otra gold Pero bueno La considero especial Otra vez cuando abrí el sobre Me tocó una rara ¿Majin Boo? ¿La tenemos? ¿Majin Boo? Ah, Majin Boo Majin Boo ¿Ea? 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 Sí, un abanico Un abanico de cartas ¿Ea? ¿Ea? ¿Pintase eso o no? Ya lo tenemos, sí ¿Pintase eso? ¿Queda otro sobre? No, no queda, no queda Ah, no queda más ¿Era el último? Ordenalas y ya terminamos ¿Era el último? Sí, sí Bueno, mostró el resumen de raras que nos tocó, pa El resumen de las gold Esta es la peor de todas Porque no me gusta el arte O sea, está como re opaco Y tenés que verlo re a la luz para entender O sea, para ver la carta Es como no, no No se aprecia muy Y esa es la segunda peor La de Shikamaru es la segunda peor No, para mí no es la segunda peor Es muy bonita esta Tipo, tuvimos un poco de mala suerte Un poco Shikamaru es un personaje muy épico, boludo No, sí, pero mirá Mirá, no se compara Bueno, o sea, el arte decís vos Claro Pero el personaje es re importante Y para mí es muy épica Obvio, obvio El personaje obvio Sí, pero el diseño de la carta Podría haber sido mejor de Shikamaru Y ahí tenemos el del primer Joakage también Otra de las que nos tocó Que está bastante, bastante épica En rojo Yo en modo video Resumiendo las que nos tocó para el video Y me maté Pará, guacho Mostrando otra vez las que yo había mostrado Me cagó la secuencia de mostrar todas las cartas del final Para despedir el video de YouTube Y esa es la última que nos había tocado de Orochimaru Que está muy violita Ey, me gustó mucho esta caja, eh Chau Chau Gracias por ver el video.